¡Vámonos! ¡Vamos viejo! ¡Sigamos comprando! Encontré muchas cosas muy buenas Yo encontré esta rara muñeca Buzo Bonita ¡Oh! ¡Buzo Bonita es genial! Te enseña cosas sobre el océano ¡Pero cuidado! ¡Ella es intensa! El Pacífico es el océano más grande ¡Es enorme! ¡Igual que tu frente! ¡Oh vamos viejo! Puedes encontrar cualquier cosa aquí Solo tienes que buscar lo que está bueno Está bien, sí A ver, equipo de buceo, aburrido ¡Oh! ¡Hey! ¿Es una tostadora? ¡Oh sí! ¡Ven con papá dulce bebé! ¡Hey! ¿Qué es esto? ¡Bani! ¿Qué encontraste? Es la versión en cassette de sábanas de fuego de aluminio 2000 ¿De los aluminio 2000? ¡Picle es una mina de oro! Este álbum es prácticamente nuestra infancia Nos ayudó a atravesar esa época oscura Antes de que todos descubrieran lo cool que éramos La canción 3 me ayudó a superar la charla sobre ese tema Con la canción 6 superé mi primera decepción amorosa Salgamos alguna vez Fue cuando convertí esos derrames de lágrimas en cubetas de ira Las doce canciones de ese álbum definieron toda nuestra vida ¡Oh! ¡Mani! Esta cinta tiene un... ¡Bonustrack! ¿Bonustrack? Eso no estaba en el CD ¿Y qué? ¡Es como haber encontrado una nueva canción de aluminio 2000! ¡Oh! ¡Hey! ¡Peste! Chicos, estoy hablando ¡Peste! 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 ¡Es el mejor día de mi vida! Y, eh, dos de estos Ustedes no tienen nada que hacer, ¿cierto? ¡Nope! No, 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 casi nada ¿Listo para enfrentar tu destino? Ah, ¿de qué hablas? Quiero oír la cinta Picle, la camioneta no reproduce cintas Observa y aprende No lo digas Tranquilo, viejo Mira, hay que pensar en alguien que conozcamos Y que tenga el mejor sistema de la ciudad Recordad que, eh, esté apto para reproducir casetes es ¡Muévete fresco, sin trabajar! ¡Muévete fresco, sin pensar! ¡Mejor! ¡Mejor! ¡Muy bien así! ¡Mami baila! Oye, Maxudor, ¿crees que ya podamos escuchar la canción? Bueno